Hola, hoy voy a hablaros de un tema muy importante, es un tema que empezó prácticamente siendo una broma y ha acabado siendo algo que estamos dedicando mucho tiempo y esfuerzos a que sea posible y bueno, va a ser posible es básicamente las Metin Olimpiadas 2022, que resumidamente trata de un evento en persona en la que un grupo de jugadores de Metin 2 nos vamos a reunir, vamos a hacer distintas pruebas que tienen relación o no con Metin 2, todo esto obviamente grabado para Youtube, Twitch, en directo, todo lo que se pueda y demás y obviamente habrá unos premios en los que estas personas que nos vamos a juntar competiremos para conseguir entonces este vídeo es una primera aproximación a este evento para contaros de que va a ir y sobre todo, el objetivo de este vídeo es que vosotros ayudéis, aportéis los que queráis de dos formas en primer lugar, deciros que ya somos unas 9 personas confirmadísimas, pero el objetivo sería ser algunos más ¿vale? No muchos más, pero sí algunos más, entonces en este vídeo abro las inscripciones a que quien quiera se apunte y venga y participe con nosotros y compita como uno más, ¿no? Entonces os dejaré en la descripción mi correo de Youtube que es maohaiyt.com en la que si queréis participar en esto, simplemente me contactáis y me decís por qué queréis participar o hagáis un poco de vosotros lo que consideréis oportuno y con eso pues valoraremos, ¿no? Si participáis con nosotros, en principio pues cualquiera puede no hay ningún tipo de restricción, simplemente pues que quien se comprometa pues tendrá que venir y lo único que hay que pagar es el alojamiento en el sentido de que el resto de cosas que vamos a hacer pues no van a suponer un gasto significativo, así que no creo que nadie tenga problema en eso ¿vale? Eso por un lado y por otro lado deciros que todo aquel que quiera aportar ya sea ideas, premios para los ganadores por ejemplo hubo una persona en stream que me comentó que iba a aportar réplicas de armas del juego hechas con impresoras 3D para los ganadores, lo que sea, o alguien que quiera esponsorizar el evento poniendo X dinero a cambio de que hagamos tazas o camisetas con, aparte de lo que pongamos del evento su logo de su canal de YouTube, de su lo que quiera pues todo esto, cualquier idea, cualquier aportación es bienvenida todo hará que el evento salga mejor y tenga más envergadura pero, y ahora viene la explicación de qué es lo que hasta ahora ya tenemos confirmado os cuento ¿no? la idea es que los ganadores de este evento que habrá, bueno, habrá un ranking todo el mundo va a tener premios pero obviamente los primeros van a ganar mucho más los premios de los primeros del ranking serán cosas del juego principalmente una cantidad bastante considerable de wones y luego habrá otro tipo de premios algunos de ellos puestos por Gameforce aunque esto sea al final una cosa así informal una quedada y no es algo oficial Gameforce me ha mandado premios para que reparta entre los participantes cositas en plan, por ejemplo, tazas, alfombrillas de ratón cosas así, cosas básicas pero bueno, súper bien que tengamos esto también no solo, digamos, premios ficticios así que esto por un lado está confirmado luego también están confirmadas las fechas que esto es muy importante para los que queráis verlo o queráis venir que es del 15 al 18 de abril dentro de un mes el fin de semana de Semana Santa de viernes a lunes aunque si alguien tuviera problemas de que no puede venir el lunes que es el lunes de Pascua se puede venir del 15 al 17 porque básicamente las pruebas y el stream y la grabación será el viernes y sábado es decir, el día 15 y el día 16 de abril ¿vale? y también está confirmado que va a ser en Cataluña ¿vale? España, Cataluña esto es porque por un tema de ubicación de los que ya se han apuntado y de facilidad de organizarse y encontrar sitios donde hacer las pruebas pues tiene que ser en Cataluña ¿vale? así que esto por otro lado y luego os comento brevemente algunas de las pruebas que ya tenemos pensadas para que veáis un poco de que va a ir ¿vale? que nadie se sorprenda la idea es intercalar pruebas que tengan que ver con Metin con pruebas que no tengan que ver con Metin pruebas que tengan que ver con Metin hemos pensado así por encima hacer un evento X en la vida real hacer un trivial de preguntas de Metin 2 hacer una prueba de representar personajes del juego haciendo gestos y mímicas sin hablar y hay que adivinarlos hacer alguna mini prueba dentro del juego con algún portátil esto se tendría que analizar y luego pruebas que no tengan que ver con Metin hemos pensado así como prueba principal un partido de fútbol jugar a dardos ping pong futbolín hacer alguna prueba de noche con linternas por la montaña no sé alguna mini carrera de sacos flexiones no sé cosas de este estilo muy básicas que no lleven mucho rato y que todo el mundo pueda hacer sin tener conocimiento de nada este sería el tipo de pruebas y evidentemente pues cada prueba tendrá su puntuación y habrá un ranking que se irá actualizando y al final de estos dos días pues habrá unos resultados ¿vale? entonces el tema es que habrá todo lo que se puede hacer en streaming será en streaming pero si por lo que fuera al ir a algún lado hay mala conexión o no funciona bien o lo que sea todo se va a grabar con cámaras también con lo cual si alguna cosa se perdiese luego al hacer el making of para YouTube pues habrá otras cámaras y por lo tanto en principio no debería perderse nada luego deciros que habrá un horario totalmente fijado de todas las pruebas y extras que se hagan por ejemplo si esto está totalmente ahora inventado pero si hiciéramos un partido de fútbol de 6 a 7 de la tarde y ya sabéis que serán tweets y tal y se va a retransmitir igual si la gente luego de 7 a 8 se quiere duchar pues para hacer tiempo igual dos personas del meeting de 7 a 8 estarán en el stream hablando sobre algún tema del meeting mientras los demás preparamos otras cosas lo que sea o sea la idea es encadenar que durante estos dos días hay un horario fijo de streaming y que a cualquier hora haya contenido y todo esté organizado de forma que los que sigáis el evento por streaming en todo momento sepáis cómo va qué toca etcétera ¿vale? días antes obviamente se dirá el horario definitivo los participantes finales seguramente se haga una mini 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 entrevista con cada uno de los participantes para que los conozcáis y bueno todas estas cosas de aquí al evento que falta un poquito menos de un mes y se irán perfilando y se hará todo ya definitivo pero esto era un vídeo para que sepáis más o menos de qué va a ir y sobre todo para pedir colaboraciones y participantes que aunque ahora mismo ya estamos en condiciones de hacerlo y se va a hacer igual cuanto más podáis aportar y apuntaros y demás mejor ¿vale? así que bueno espero no dejarme nada de todas formas ya os digo que haré más vídeos al respecto y se hará seguramente algún tipo de blog o alguna plataforma donde veáis toda la información actualizada pero por ahora pues esta es la primera pincelada de este evento ¿vale? importantísimo que no solo me contactéis por correo para lo que he comentado sino que comentéis en este vídeo que os parece esta idea si van a tener éxito si vais a estar enganchados a Twitch para no perderos nada si queréis ver el making of lo que sea espero vuestros comentarios para para ver realmente si esto va a servir de algo porque va a ser lo vamos ya es lo que más tiempo he dedicado de mi tiempo en YouTube o Twitch como para que luego guste no guste ¿no? pues bueno así que espero vuestros comentarios y que participéis alguno más que alguien se anime ya os digo es un evento para pasarlo bien entre amigos joderes de meeting luego obviamente que compitamos por unos premios también va a ser importante pero lo principal es pasarlo bien y hacer un buen stream o vídeo para YouTube ¿vale? así que nos vemos pronto con más información sobre esto y otras cosas ya está os leo por el correo y en los comentarios adiós